Hola, hola amantes de la comida, les saludo a Pipe, delicia mundiales, tu amigo de la cocina Hoy nos fuimos de patacón con plátano maduro, una cosa de locos Así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones Déjame un like, compartan el video, ayúdenme a llegarle a muchas más personas Y vamos con la preparación Bueno y lo primero que vamos a preparar es nuestra deliciosa carne molida Así que en un sartén ponemos a derretir mantequilla Una vez derretida la mantequilla ponemos unos trocitos de pimentón y de cebolla larga Mezclamos muy bien y dejamos que suelten sus jugos Paso seguido vamos a poner nuestra carne molida, yo acá tengo media libra Le ponemos un poquito de pimienta negra y sal al gusto Mezclamos muy bien y dejamos que se cocine la carne También le podemos agregar un poquito de salsa negra si lo desean Bueno y una vez tengamos la carne en el punto de cocción de nuestro gusto la reservamos Bueno en el siguiente paso nuevamente en sartén vamos a poner mantequilla a derretir Una vez derretida la mantequilla vamos a cortar cebolla cabezona en julianas, en cuadritos, en plumas como lo deseen Y vamos a caramelizar esta cebollita La cantidad de cebolla es al gusto de cada quien Y una vez veamos que la cebolla está cocinándose por ahí después de unos tres minuticos Vamos a agregarle unos chorritos de salsa de tomate Revolvemos y dejamos que la salsita caramelice la cebolla y listo Bueno y cuando ya la veamos así sabrosita la reservamos en un plato aparte Bueno y ahora si vamos a probar con el ingrediente principal Vamos a probar con este plátano maduro Está medio favorito Así que lo que vamos a hacer es pelarlo Yo lo voy a trabajar por la mitad, lo voy a partir por la mitad porque mi sartén no es tan grande Y una vez se haya derretido la mantequilla vamos a poner nuestros plátanos maduros No los voy a fritar sino simplemente los voy a tapar Los voy a dejar ahí que se cocinen a fuego medio bajo Lo que vamos a hacer es por ahí cada dos o tres minutos le vamos dando vuelta Y después de un par de minutos mire como ya tenemos los plátanos maduros Ya le podemos apagar y los vamos a dejar enfriar Mientras se terminan de enfriar los maduros podemos ir rayando queso doble crema o queso mozarella Para poder grandinarlos Y ahora lo que vamos a hacer con el plátano maduro ya frío Le vamos a hacer un corte en la mitad de esta manera Luego vamos a retirarle las venitas que tiene acá Una vez le hayamos retirado las venitas Vamos a conseguir un platico Le ponemos vinipel Y lo vamos a aplastar Y ahora lo voy a llevar nuevamente al sartén Lo armamos en el sartén y lo gratinamos ahí mismo Ahora lo llevamos nuevamente al sartén donde los habíamos cocinado la primera vez Lo ponemos ahí Y a fuego bajo Vamos armando nuestro platanito maduro Le vamos poniendo queso La primera capa de queso Al gusto Paso seguido le vamos a poner nuestra deliciosa carnecita Molida Bueno y vamos rematando aquí con la cebolla grillé Igualmente es al gusto Le ponen la que quieran Bueno también encontré un poquito de jamón en la nevera Entonces papa adentro Y finalizamos con más quesito Por encima En esa delicia familia Ahora solamente nos queda taparlo Y dejar que se gratine muy bien el queso Que así nos ha quedado nuestro delicioso patacón de maduro Bueno antes de la comida Espero les haya gustado mi delicioso patacón con plátano maduro Una verdadera cosa de loco Muy delicioso Usted le pueden echar los ingredientes que quieran Así que espero lo preparen Y me cuenten que les pareció No olviden suscribirse al canal Y activar las notificaciones Déjenme en los comentarios que les pareció la receta Regálenme un like Y a disfrutar de esta delicia No olviden suscribirse al canal